¿Qué es el Fandango? El Fandango, empezamos diciendo que es el símbolo de nosotros los habaneros, de nosotros los ucreños, de nosotros los cincelejanos. En torno a esta propuesta, la palabra Fandango significa jolgorio, desorden, bullicio, revoltura. Su descendencia se atribuye al Fandanguillo español, pero lo único que tiene en común es el nombre porque nuestro baile difiere mucho del ibérico. Su temática es amorosa por el galanteo del hombre hacia la mujer, donde ella se defiende de ese acecho constante con sus velas y su falda. Esta danza se baila en pareja, se utiliza en guapirreo. El hombre en esta danza es libre, usa sus tres niveles, arriba, en el medio y abajo. Mientras que la mujer mantiene de la cintura hacia arriba, se mantiene un tanto rígida para conservar la elegancia en esta danza. Vamos a hacer una pequeña muestra de los pases básicos del Fandango. Primero, se hacen los careos o los encuentros en cuatro tiempos. Y uno, dos, tres, cuatro, se coloca de frente y hacemos el primer pase que es cruce. Cuando estamos acá, nuevamente, los cuatro tiempos o careos. Uno, dos, tres, cuatro, frente y nos devolvemos del primer paso que es los cruces. Seguimos con la misma secuencia de los careos. Dos, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, frente y hacemos un segundo paso que se llama ocho. Nos devolvemos. Llegamos a un tercer paso que se llama ocho con torero. Pero primero hay que hacer los tiempos del encuentro. Uno, dos, tres, cuatro, frente y ¡huepa! Torero. Nuevamente los tiempos. Encuentro. Y... Nuevamente los tiempos. ¡Gracias!